Con pequeños y medianos productores de todo el país se inauguró la Feria de la Economía Familiar en el municipio de Huaco, esto como parte de las celebraciones a la Virgen Mariana y a las festividades navideñas, donde tuvieron la oportunidad de poner sus productos entre madera y mueble, gastronomía, cuero y calzado y agroindustria, asimismo todos los relacionados con las purísimas. Esta es parte de todo el conjunto de ferias que está impulsando el gobierno de la Reconciliación y Unidad Nacional, esta feria es Feria de la Economía Familiar, está dedicada a la Purísima y la Navidad, una feria en que los huaqueños podrán venir a disfrutar de todos los productos que nuestros artesanos de la micro y pequeña empresa están ofertando. Los comerciantes de las diferentes partes del país se encuentran contentos con estas ferias que promueve el gobierno central, ya que exponen los productos que ellos realizan con mucha dedicación y empeño para la comercialización de las mismas, poniendo precios accesibles a la población. Estamos aquí ofreciendo nuestros productos gracias a nuestro señor y a la primera dama que nos da ese apoyo, pues de estar aquí promoviendo nuestros productos a precios solidarios. Magnífica, ojalá Dios primero que esto siga pasando y más a menudo, verdad, porque así es la única manera de que uno puede salir a ofrecer estos productos. Con la participación de 300 caballistas dieron inicio a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe en el municipio de Tecolostote del departamento de Boaco, los cuales fueron recordadas por agentes policiales para la seguridad ciudadana. Un plan de cobertura, un plan especial sobre la cobertura del desfile hípico, ya hicimos las coordinaciones con el comité de fiesta, las coordinaciones con la jefatura de la policía, por eso están viendo hoy la cantidad de policías que están allá con el objetivo de garantizar una mejor seguridad, que todo el mundo se movilice, que dejen sus vehículos estacionados y no haya chapeo de vehículos. Muy bueno, yo soy el presidente de la Federación de Hípico y tengo que decir que este hípico está muy bien organizado y felicitar al comité organizador, porque está muy organizado y hay bastante caballo, bastante gente, se ha mirado, que la gente se ha deportado en el pueblo de Tecolostote. Bonito, bonito hípico, se mira que va a ser mejor que el año pasado y bastante presentación de montado. Estas fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe culminarán el 12 de diciembre, lo cual esperan, concluyan sin ningún incidente que lamentar. Para RTV desde el departamento de Huacoles informó Ariel Mena.